No lo puedo creer, ¿qué haces acá? Quiero explicarte la situación que viste en la calle. ¿Qué me querés explicarte? Decime lo que me querés explicar. Mientras yo estoy cuidando a mi mamá, vos te estás curtiendo a tu secretaria. No me curé, no me curé, fue una situación de ese momento, no me curé a nadie. ¿Qué situación de qué momento? No lo puedo creer, en el momento más triste de mi vida, vos hacés esto. ¿Qué está jugando la secretaria ejecutiva? ¿Qué hacían? A ver, que se te subía arriba de las rodillas y jugabas a eso mientras yo cuidaba a mi vieja. ¿Eso hacías? Es que no vas a decirme nada, no vas a hablar. No tengo espacio para hablar, no tengo espacio físico para poder decir nada. ¿Qué me vas a decir? Si yo vi lo que vi, es así. Un beso, viste, que no significa nada. Sí, que me basta y me sobra, Tomás. Para pegarme, sí, te basta para pegarme, darme vuelta a la cara, sí. No, 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 sos un cara dura, yo esto no te lo voy a perdonar nunca, ¿sabés? No podés, ¿sabés por qué? Porque no te pedí perdón. Entonces no me podés perdonar lo que yo no te pedí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No ves, no ves, no ves lo que sos? ¿Por qué me hacés sufrir así? Si vos conocés mi historia, vos ya sabés que me dejaron plantada en el altar cuando habíamos comprado todos los muebles y ya sabés lo que me pasó a mí. ¿Qué tiene que ver? Esa es otra persona. Estás hablando conmigo, no estás hablando con tu ex, ¿está bien? Sí, sabés que sí, sabés que sí. Porque para mí, a partir de este momento, todos son mis ex. ¿Querés que hablemos de tu ex? Hablemos de tu ex, que apareció de la nada, sí, yo me lo tuve que fumar y vos fuiste y viniste y te lo chapaste y sin embargo pudiste hablar conmigo. Ahora, yo tengo una situación que te quiero explicar y no puedo hablar. ¿Te das cuenta? Yo una relación así no quiero, ¿eh?